Aquí nadie propone nada, aquí nadie propone ningún tipo de medida, sino simplemente el... y tú más. Y tenemos obligaciones, ya incluso obligaciones legales pendientes, desde, por ejemplo, la aprobación de la ley de protección de denunciantes de corrupción. Tenemos la obligación de poner en marcha la autoridad independiente de protección a los denunciantes de corrupción. Será una de las medidas que, por supuesto, vamos a proponer de inmediato. Ya, de hecho, esta proposición de ley ya aborda aspectos relativos a esa obligación legal que tiene España, pero aquí no se trata de investigar. Aquí de lo que se trata es de evitar. Esto es una proposición de ley que lo que trabaja es ex antes, no ex post, no cuando ya se haya cometido el problema. Y es relativamente sencillo hacerlo. La pregunta es por qué no lo había hecho antes España, cuando son recomendaciones del greco, o es un mandato de la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción o es un mandato del Convenio Penal del Consejo de Europa sobre la corrupción. Porque gobierne quien gobierne durante tantos años en este país ha habido una absoluta dejación de un problema que no olvidemos, no olvidemos, es un problema que tiene mucho que ver con esa filosofía de la ley de la selva, de la ausencia de regulación que tanto defienden los neoliberales, que por lo visto las democracias, según ellos, son mejores mientras menos regulaciones hay. Mientras menos regulaciones hay, lo que hay son más agujeros para que desalmados metan mano en lo público. Hablo de estadísticas, hablo de estadísticas. Son más de, por ejemplo, 600 dirigentes del Partido Popular los que han estado sometidos a procedimientos judiciales por corrupción. Introducimos un mecanismo que es sumamente importante desde nuestro punto de vista. Hay igual infracción, distinta sanción en función de que el infractor sea persona física o persona jurídica. Porque hay que acabar con todos estos espectáculos de personas jurídicas constituidas ex profeso para cometer crímenes. Como estamos viendo con estas empresas de comisionistas famosos estos días, que facturan millones de euros y no tienen personal, tienen un ordenador y muchos coches de lujo. Como todo el mundo sabe, no es precisamente aparatos suficientes como para desarrollar la actividad económica en nuestro país.